Música Los mototaxistas de la ciudad de Juliaca y el distrito de San Miguel vienen participando del campeonato de fútbol en su edición número 16 24 equipos ponen todo en la cancha ubicada en la salida Arequipa en Juliaca De ser acá a las 24 empresas, nosotros estamos participando año en año de repente la pandemia nos ha alejado de este deporte Es los 16 años que estamos participando Nosotros nos tocó organizar este año y agradecer también a los 24 equipos que están participando Es como Panamericano, Las Mercedes, Jorge Chávez, otros jugadores, los pioneros También nuestro equipo Santa Bárbara, ¿no? El Rico 20, desde Salida Colonia, bueno, Chasquimperial, hay muchos equipos Los jugadores que participan de este certamen deportivo Pertenecen a una de las 24 empresas debidamente formalizadas Que operan en las ciudades de Juliaca y San Miguel Música Cada encuentro deportivo se juega con todo Poniendo alma, mente y corazón en cada jugada Y también agradecerle acá a nuestro policiador que hemos tenido, señor Matías De TACMOTOR y Krola Año a año vamos mejorando acá en este campo deportivo Y la gente joven que viene, ¿no? Es un bonito deporte año a año 17 años apoyando al deporte, apoyando a los hermanos mototaxistas Buenas tardes, Abel, sí, yo creo que TACMOTOR siempre apoyando al deporte Aún más, nuestro cliente potencial que es usuarios de este vehículo menores Marca Bayat Y venimos apoyando año a año, ¿no? El campeonato que ellos hacen, un campeonato de confaternidad Entre empresas y entre asociaciones de Ramazán Estamos apoyando conjuntamente con Krola Con el premio, ¿no? Con el premio mayor al campeón Cabe destacar que el campeonato tiene el apoyo de TACMOTOR La empresa líder en la venta de motos Torito Bayash Con el apoyo de Crossland Quienes entregarán el premio mayor Dinero en efectivo para el campeón del certamen Muchos éxitos a todos los equipos La falta de recintos deportivos Hizo que la comisión organizadora alquile un espacio privado Que al mismo estilo del fútbol macho Realicen este campeonato Que sigan practicando Y saben que los deportes Practicar es mente sano, cuerpo sano No son ningún tipo dealidante No son tan demasiado Nueve ambulante No son tan subscribing